¿Qué es la prensa? Aunque los premien como buenos periodistas y de que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten. Más cuando se les permite. ¿Qué tal mis queridísimos amigos? Es un gran gusto saludarles como siempre. Doctor Luis Enrique Mota Valdera, es un gustazo también. ¿Cómo se encuentra? Hola. Muy bien mi querido Beto, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Oiga doctor, amigos, en realidad ¿qué golpazo le dio Estados Unidos a López Obrador? Algo que se lo tenía muy guardadito desde hace mucho tiempo. Hoy salió a la luz la primera advertencia que le da Estados Unidos a López Obrador. De lo que sabe de él, de las investigaciones que hay contra él y contra todo su círculo más cercano del financiamiento del narco al propio López Obrador. Ese que tanto dice que es honesto, que no es corrupto, que no es narco gobierno, que toda la derecha y los conservadores están en contra de él porque es un buen gobierno. Y por eso es que el país hoy está hasta el gorro de violencia. Porque ahí, como lo dijo la investigación de Estados Unidos, doctor, ese fue el apoyo que le dio el narco a López Obrador a cambio de que lo dejaran hacer lo que quisieran los criminales, doctor. Y doctor, nunca había visto a un presidente tan agüitado, tan enojado como lo vi hoy a López Obrador tras revelar esta investigación de Estados Unidos, doctor. Pues quiero decirte, Beto, que aquí en este en este canal informativo nosotros hemos obtenido durante mucho tiempo la complicidad y esa sociedad que tiene López Obrador y la cuarta transformación con los grupos delincuenciales en el país. Pero aquí hay varias cosas muy graves. Él sabe perfectamente bien que ponerse en una situación tratando de hacerle una afrenta a los Estados Unidos de Norteamérica en este momento en que también tienen un problema enorme con Donald Trump, el gobierno de presidente Biden, y la situación que tiene México frente efectivamente como lo mencionaste a las investigaciones de sus tres hijos, donde está la DEA, donde está el FBI y donde está el Departamento del Tesoro y varios de sus colaboradores que van a hacerse público muy pronto. Pero yo lo que no entiendo son dos cosas básicamente. Una es que no puede seguirle mintiendo al pueblo de México ni tampoco puede seguir mintiendo de esa manera, porque aunque él lo desestime, los medios de comunicación de orden internacional, que la mayor parte de ellos están en Washington o están en Nueva York, están fiscalizando lo que sucede en México. Por si no he entendido López Obrador, nosotros somos el vecino comercial y el vecino político más importante. Y la otra parte que no entiendo es que si este país vive de las remesas de nuestros hermanos que se van obligados por la necesidad de trabajar en Estados Unidos, pues le pega de patadas al pesebre. Y no estoy justificando esa última expresión, pero le da patadas al pesebre y le complica a sus socios la delincuencia organizada, porque Estados Unidos tomará a partir de las declaraciones de ayer medidas de investigación al gobierno de la Cuarta Transformación. Y va a endurecer la investigación y todos los seguimientos logísticos a los grupos delincuenciales en el país. Doctor, López Obrador dice que estas son calumnias por parte de la DEA, del gobierno de los Estados Unidos, de los medios de Estados Unidos, que porque es una campaña en su contra por tiempo electoral. A ver, en Estados Unidos todos sabemos, doctor, que cuando sale una una publicación como esta, una acusación tan grave como esta, es porque hay pruebas, es porque el propio propias agencias de seguridad de Estados Unidos lo dan a conocer. No es un chisme, no es que tal vez un rumor, no, es porque ahí mismo en el reportaje afirma que ya el Departamento de Justicia tiene las pruebas, grabaciones, testigos. López Obrador trata de desestimar una vez más esto, dice que ahora toda la prensa y todos los medios del mundo están contra él. Hágame usted el favor, doctor. Mira, no se iba a quedar con el golpe de Estados Unidos al haber aseverado con Jorge Ramos en esa mañanera desafortunada para López Obrador, cuando calificó al gobierno norteamericano de que era una tragedia el problema que tenían. Pero tampoco se ponen a ver que México es un abastecedor de los precursores químicos y de todo lo que se está haciendo con la apertura con China y países de Oriente. Estados Unidos no se iba a quedar así y ahorita es la primera señal que le manda y yo la mejor recomendación que le hago a este señor de Palacio Nacional es que le den su chocho o le den algo para que se equilibre mentalmente porque sus declaraciones y sus afirmaciones afectan al país. Ojalá le afectaran a él y a su familia de delincuentes, no afectan a todos los mexicanos. Y también hoy decirle al gobierno norteamericano que son falsarios y que le están le están haciendo una campaña política y sostener que el gobierno norteamericano y se dirige al presidente y se dirige a Alejandro Mayorkas, el de seguridad interior, y a todo el equipo más importante de la Casa Blanca, al decirle falsarios y además al asegurar que hay una campaña de todos los medios del mundo mundial que están atentos a las estupideces y a los desaciertos de un hombre que ya, si era mala la decisión en su principio de gobierno, hoy frente al desequilibrio y haya esa situación donde insistimos, él ya no está en sus plenas facultades mentales con todas las telarañas que trae para poder gobernar porque está perjudicando a México, a los mexicanos y está perjudicando a la política, no se ha dado cuenta que viene un relevo en Estados Unidos y está el relevo viviente de la campaña ahora en México. Es absurdo lo que hace López Obrador. Doctor, no sé si lo vio usted hoy en la mañanera a López Obrador, no sé si lo vieron mucha gente, se ve un hombre completamente agüitado, desorientado, que no cree ni lo que está pasando, que no sabe ni qué decir. Hoy hablaba, al momento que atacaba a Estados Unidos y decía que eran calopniadores, que eran falsarios, pues agachaba la cabeza, como no sabe qué hacer, está desesperado, está acorralado. Y esto, como usted dice, es solo una prueba, una advertencia de lo que tiene Estados Unidos y las agencias de seguridad. Investigaciones ya en su contra de él y de toda su familia, de todos sus círculos cercanos. Doctor, tienen más pruebas hoy que con el propio García Luna que tanto criticó. Mira, hay una cosa que debe de entender el pueblo de México. Estados Unidos podrá construir en un momento determinado un serial de situaciones para justificar algunos hechos, pero jamás darse un balazo en el pie de desprestigiar a su vecino y desprestigiar a un presidente que le es servil, que es un presidente con un gobierno platanero, tropical, pero no puede excederse de las cosas. Si Estados Unidos permitió que se publicara lo de Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como la Barbie, con dos hechos muy graves, el haberle financiado el paro aquel de reforma, y que se hablan de 48 días que le pagó el narcotráfico a López Obrador para su movimiento. Y otra cosa muy grave, el que se planeó el secuestro y posiblemente la eliminación de José Alejandro Luna Ramos, que era el presidente del Tribunal Federal Electoral. Pero hay un tercer factor todavía más grave. Cuando dicen que le dieron dos millones de dólares, no, mexicanos, aquí no se hablan de dos millones de dólares, aquí se hablan de cantidades extraordinarias, aquí se hablan de que los propios delincuentes mexicanos les dan miles de millones de pesos, que estuvieron en juego, están en juego y que van a seguir en juego. Porque la campaña de la señora Sheinbaum, y yo lo digo, y se lo digo porque tenemos conocimiento de causa, está financiada parcialmente por los grupos delincuenciales en el país, porque no hay explicación de que se puedan cubrir todas las necesidades de este país, dando, regalando dinero, dando paliativos, y haciendo todo el gasto excepcional que se ha hecho en esta campaña, mientras que el pueblo de México carece de medicamentos, de comida, de seguridad, y de todo lo que se requiere. Pero hay tantas campañitas. ¡Gracias!